Mientras preparaba este vídeo pensaba, ¿cómo es posible que aún no hayamos hecho esta receta en el canal? Y es que esta sopa es uno de mis platos caseros turcos preferidos por su sencillez y por su sabor tan delicioso. Así que ni un día más sin hacer nuestra Yaila Chorbas. ¡Vamos allá! Lo primero que hago es, en una olla grande coloco un poco de arroz. Yo uso 50 gramos porque me gusta que quede una sopa espesa. Pero si preferís que os quede más líquida, podéis poner 40 gramos o incluso menos. Le añado un litro de agua y dejo cocer a fuego medio bajo. Mientras el arroz se va cocinando, haremos el siguiente paso. Necesitamos 100 gramos de yogur. Como más cremoso sea, mejor. Yo estoy usando este que aquí en Turquía se llama Sousme Yogur. También necesitaremos un huevo y una cucharada sopera de harina. La que uso yo es de trigo, pero podéis usar también de maíz. Lo mezclamos bien con unas varillas hasta que nos quede una textura suave y sin grumos. Volvemos al fuego donde tenemos el arroz y cogemos un poco del agua de la cocción. Lo añadimos a la mezcla de yogur e inmediatamente lo batimos para que no se cocine el huevo. Yo aquí le puse mucho ímpetu, como veis. Nos va a quedar una crema como esta y será el momento de integrarla con el arroz. Lo haremos de esta manera, poco a poco y sin dejar de revolver. Aprovechando bien toda la crema. Bajamos el fuego y revolvemos a menudo por unos 5 minutos. Pasamos ya al último paso de la receta. En una sartén colocamos la mantequilla. La podéis sustituir por margarina. Esperamos a que se derrita a fuego bajo. Y le añadimos un poco de menta seca. Yo le pongo media cucharada sopera. Lo cocinamos por un minuto a fuego suave para que no se nos queme la menta. Y ya lo podemos añadir a la sopa, reservando un poquito para luego. Lo integramos bien y le añadimos sal al gusto. Dejamos cocer a fuego suave unos 5 minutos más. Y ya tenemos nuestra sopa turca de yogur lista. La servimos. Colocamos en la superficie la mantequilla que habíamos reservado. Y con un palillo hacemos formas. Así la presentación va a quedar aún más bonita. Y listo para degustar. Espero que os guste y gracias por estar aquí un día más. Nos vemos muy pronto. Bon profit. Auf Wiedersehen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!